Buenos días. Bueno, estoy... Hoy día empecé la mañana con... Bueno, con visitas, ¿no? Es que tratan de ocupar mi tiempo y obstaculizando las investigaciones, ¿no? Porque esto ya se acerca. Ya. Y... Les digo, pues, ¿no? O sea, hay insistencia, pues, ¿no? ¿Qué pasa? Que no... Estuve yo en el cuarto ya... Me levantaron temprano por esto de la... Que escuché música temprano. Pusieron una radio en el baño y levantaron el volumen. Me levantaron... Me despertaron a la mañana, temprano. Ya. Son cosas que ellos hacen por... Por que el tiempo transcurra y, pues... Eh... Que demore más esto, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Ahora estoy con esto, pues, tengo dos visitas acá. Y va a durar el tiempo, ¿no? Y... ¿Qué pasa? Que ellos estaban ahí arreglándome para salir temprano porque ya no tenía... Ya estaba cargado el teléfono, el laptop. Está completo. Lo dejé bien. Y, este... Arreglé el cuarto, lo limpié, terminé la limpieza. Me bañé. Todo completo temprano en la mañana. Y estoy por salir y escucho la voz del... Del empleado de limpieza. Al que Dios pidió su cabeza. A él y a otros que... Pues... ¿Qué pasa? Miren. Ellos tienen... Bueno, el empleado de limpieza. Tienen un cargo de empleado de limpieza, ¿ya? Pero en este mundo de Matrix tienen otro cargo fuera de este lugar. O sea, acá cumplen un trabajo como... Modesto, ¿no? Pero, pues, fuera de la otra realidad de lo que es Matrix, ocupan cargos. Entonces, se cree con poder, pues, ¿no? Y... Con poder, ¿ya? ¿Qué pasa? Que ahora... Yo escuché su voz. Estaba conversando, pues, con el otro empleado. Así que tú tienes que limpiar acá, que esto, un montón de cosas, le decía, ¿no? Que limpia los cuartos de los pacientes, un montón de cosas, ¿ya? Dios le ha prohibido que limpien el cuarto de nosotros, de mi cuarto, porque... Yo no hago nada que... Como los otros cuartos, ¿no? Andan en desorden, y la fuman, toman y... Y hacen cosas que... Que no les comento, ¿ya? Entonces, escucho la voz de él, ¿no? Y Dios le dice, pues... Los estoy esperando. Yo he pedido tu cabeza. Solo que yo escuché muchas palabras que Dios dijo. ¡Oh! 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 Ya. ¡Oh! Bueno, voy a comentar. Estoy comentando, ¿ya? Entonces, él escuchó, ¿ya? Porque, pues, Dios quien está hablando. Yo no, y ellos... Incluso para saber qué es Dios, parece que... Porque ellos saben quién envía mensajes. Yo no sé cómo será, ¿no? Esto, ¿no? Pero la cosa es que... El hombre... Yo salí y ya no estaba. Solamente estaba el otro de limpieza. Ahora han puesto a otro. Es un hispano. Y al lado mío, han puesto a un paciente, ¿ya? Y este estuvo escuchando música ahora en la mañana, que es con volumen bien alto, pues, yo no sé. Yo no le puedo reclamar, ya, porque... Porque, bueno, su cuarto, pero sí le iba a decir a seguridad porque estaba demasiado alto el volumen, pues, ¿no? Y ya, y este... Bueno, pues, no sé, fue que estaba viendo otra cosa y me desconecté. Pero eso fue lo que pasó, pues, con el empleado de limpieza, ya. Se toman, pues, se toman este... El cargo que tienen afuera, lo toman adentro, pero con autoridad, ¿no? Como si fueran, pues, no fueran, pues, personas de poder, ¿no? Y eso es lo que tiene esto de que se encubren en cuerpos de empleados por participar conmigo. Y, bueno, yo salí y ahora estoy por acá, me vine por acá y las cosas están así, pues, ¿no? Yo veo las cosas que me están sucediendo como para explicarme o que me explique nuestro señor qué es lo que pasa, ¿no? Porque es raro, ¿no? Que esto esté sucediendo cuando se han, este, puesto los... o las pruebas de que han robado, ¿no? Yo no puedo ir, pues, este... a pedir mi número de socia al hospital de Acovi o acá no me lo quieren dar ni en el hospital de Acovi me lo van a dar. Ya porque hay muchos intereses económicos. Muchos intereses económicos. Hay bastantes intereses económicos. Y yo veo, pues, hay proyectos que están haciendo trabajos, incluso la guerra con Ucrania y la otra con Israel y que ya no... O sea, no quieren, este... disponer más dinero para la guerra, ¿no? Porque como que se... no pueden dar, este... ¿Cómo les digo? Hay dinero, ¿ya? Hay suficiente dinero, pero no lo pueden tocar porque no pueden utilizarlo porque está en mi nombre. Como ya ahí les hice escándalo, entonces, como que no lo pueden tocar de manera, pues, como ellos quisieran, ¿no? Auto... El libre acceso al dinero. Y eso es lo que pasa conmigo, pues, no... Y... tratan de alguna manera de... como en este caso del empleado de limpieza que quiere ir a limpiar el cuarto cuando yo lo limpie en la mañana. No saben que lo he limpiado, pues, publico yo eso, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora. Y también, hoy día regresó este amigo que hace la limpieza en el... en las máquinas. Hoy día regresó. Pero ha estado ausente en mucho tiempo. Y yo les decía, pues, que él, cuando se retiró, cuando hubo el enfrentamiento con José Luis, ahora de repente José Luis aparece nuevamente. Pero son largos tiempos que se toman, ¿no? A veces dura minutos, a veces dura segundos, porque es lo que yo veo. Ellos hacen este... ¿Cómo se llama? Framing, miren. Cuando... Cuando yo veo que ha sucedido algo, ya, que no es tan grave, se van al... O sea, esta es vigilancia y acá hay una puerta que utilizan para los empleados y se va para un elevador, ¿ya? Se van para esa puerta, solo la abren, la cierran y vuelven a entrar. Pero es lo que yo veo, ¿no? Son cosas así, ¿ya? A veces duran... Horas, a veces duran días, como en este caso, y nuevamente regresan, pues, ¿no? Regresan. Eso es lo que dicen, pues, la Biblia sobre que los mandó a lugares de oscuridad. Algo así hace, habla de la Biblia, que lo dice ahí, creo que dice eso, sobre los ángeles. Ya, pero todos son reglas, pues, ¿no? Yo no las sé, pero las que sé, se las comento, porque es verdad, pues, ¿no? Y, este, bueno, José Luis no apareció todo este tiempo, ¿ya? Y puso en su nota, en su nota de Facebook, puso un, este, un, este, un, una foto de una persona diciendo que se encuentra mal y es, y no sabe cómo, cómo, este, mantenerse de pie y con una cara, pues, como de sufrimiento, ¿no? Eso es lo que José Luis publicó antes de irse. Y, eso es lo que pasa, pues, no, son cosas que yo no, no puedo explicar, porque no, como no aparece, no aparece José Luis, no aparece mamá Yolanda, y, y yo, Dios pidió la cabeza a los líderes. Yo no sé si entenderán o no, o si vendrán con revancha, porque cuando vienen con revancha, vienen con todo. vienen como agresivos, vienen con ganas de discutir, otros, no, otros comprenden, pero así viene la cosa, tengo mucho tiempo en esto, yo, yo lo que estoy viendo es eso. Y, bueno, pues, no, hoy día se espera lluvia, dicen, eh, 70% probabilidad de lluvia en la mañana, hasta las 11 y, 11 o 12, creo, 11 de la mañana, pero bueno, ahora está así, bueno. Y, pues, eso es lo que yo vivo por, por, este, por ver las cosas porque suceden, ¿no? Y me mantengo acá, pues, pues, para mí esto es cierto porque yo me he recuperado de momentos muy difíciles, en que ya, pues, yo decía, pues, de acá ya no me recupero, ¿no? Es lo que yo decía, pues, porque eso de, de caminar con una debilidad que, que te impide, pues, movilizarte, desplazarte bien o utilizar una silla de ruedas, como que la, la ley del seguro médico ya la, ya la tenían en la mano, ya, y se les está escapando como, como uno cuando coge el agua, no la puede coger, ¿no? Y se le está escapando, así mismo se le está escapando lo que ellos pretenden hacer conmigo. Y yo lo, yo lo estoy viendo, pues, ¿no? Porque, ¿cómo me he recuperado bien? O sea, yo me, me da gusto porque yo camino bien, eh, hago, pues, eh, corro incluso y me siento bien, ¿no? o sea, no, no tengo problemas, eh, tan graves como antes. Antes estaba yo, pues, muy mal, que, ni siquiera podía respirar bien, ya ustedes ven los videos, cómo estaba, ¿no? y yo mismo veo, pues, no, que me dan un cuarto a mí, solo, con una cámara que me está mirando, eh, cómo, cómo pasan mis horas, y cuándo caigo, eh, que se le decía, ¿no? Bueno, pues, eh, yo escucho una canción de salsa, ya, que habla sobre, eh, Halloween, jajaja, y eso es lo que hay hoy día, pues, es Halloween, porque tienen una cara, tienen una cara como que le ponen para los días Halloween, se ponen una, una cara de fantasía, ¿no? Y esa es la que aparentan acá la hipocresía que tienen, y, y también la doble vida que llevan, ¿no? Como, como Matrix, esto es así, como Halloween, y la canción, yo la canto, pero como Dios, eh, te da, ¿cómo se llama? Un entendimiento diferente al, al que, al que acá lo hacen en universidades, en escuelas, en todas partes, te da un entendimiento más, más, más veraz de lo que es, la, la realidad, la verdad. Cuando yo escucho a la, a Dina Baluarte hablar sobre, su, su respuesta, a lo que están haciendo con ella, yo digo, pues, esta mujer tiene culpa, tiene culpa porque, cuando, a alguien lo culpan de algo, y, y no es cierto, inmediatamente salta, ¿no? se ha ofendido, porque es mentira, ¿no? Pero, pues, Dina Baluarte ha esperado cuánto tiempo para hacer su, su descargo, y el descargo no tiene consistencia, ¿no? Y yo la encuentro como culpable, pues, ¿no? ha robado, o ha robado, digo que ha robado, porque cuando se le da a, un, algo de tanto valor, a un, a un presidente, es porque, ha, ha dado un favor, mucho más grande, del regalo que le han dado, es lógico, ¿no? cuando hay muchas inversiones en Perú, grandes inversiones, y, este, como la de China que le, que le otorga, pues, hacer el puerto en Chancay, ¿no? O, o, este, o darle al, al gobierno norteamericano acceso, a que sus militares ingresen al, al territorio peruano, con armamentos, y, y están dando clases de, de seguridad, que no debería ser, ¿no? No debería ser, pues, ¿no? ¿Cómo un gobierno va a enseñarle a, un gobierno que, que tiene, pues, eh, tiene algún, algún, este, una relación directa, con, en este, en esta puja que tiene China por, y Estados Unidos por gobernar el mundo? Bueno, eso es lo que me parece a mí, ¿no? y, estoy esperando, pues, que terminen ahora, ahora yo voy a estar seguro hasta el mediodía, porque miren cómo están las bolsas, y eso lo hacen porque, porque vine temprano, y miren la bolsita que tengo yo, como, un sol, un sol, un dólar cincuenta, un sol cincuenta, ahí, un dólar cincuenta, ahora ahí, pues, no, no hay más, eso es lo que quieren dar, pues, porque si yo compro, pues, la, el, la computadora de Apple, pues, estaría saltando con un, en un solo pie, pues, de alegría, por lo que quiero hacer, ¿no? Bueno, yo le sigo comunicando, ya, hasta este momento, está así, les comunico, ¿no?